Música 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 Salta la valla Corrí mil batallas Pero aquí estoy de nuevo Ler, 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 ler Perdí el aliento Pero no me siento Busco carrería A saltar, a saltar, a saltar, a saltar Eh, 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 eh Con la mano levantada, tocaré. 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 Cuando ella era joven, se quedó conmigo. Yo era una buena buena buena. Cuando ella era joven, se quedó conmigo. Se quedó conmigo. Se quedó conmigo. La gente se quedó conmigo. Die, die, die Deep inside You cry, cry, cry Don't let your hopes Die, die, die Oh, sorry She fell in love for the first time He was older than her And then he made her do things That she wouldn't dare She left everything behind Couldn't find a place Running through the night Losing all her faith She drugs away the pain Turning off her lines But still she made it sweet Like everything's alright Like everything's alright Deep inside You cry, cry, cry Don't let your hope Die, die, die Deep inside Junts hem esperat amb ilusió I hem disfrutat de les festes d'altres anys I en quan hem tractat d'organitzar Amb la mateixa ilusió les festes d'este any Pero nosotros el top va a comenzar L'any que van a entrar a la sort Abrens El terror Aplausos ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 cants que retrobamentos. Gaudimos en armonía, pero no decir que Porte es un gran pueblo. Buenas noches, buenas fiestas y visca Porte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!